Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Los saludo en este 29 de octubre Los invito para que participemos de la Santa Eucaristía a través del canal Conmovisión Oro por el alma de Eduardo Vicente Mieles Viteri en su séptimo mes Su esposa en el Ecuador lo tiene en cuenta Octavio Reyes Mendoza en su séptimo mes Su esposa en Guayaquil, en Ecuador lo tiene en cuenta Esther, por el alma de Esther Irabusquín de Naranjo Sebastián de Naranjo, Irma Naranjo allá en la Florida, Estados Unidos Arturo Mori Rategui y Juana Díaz Barrera de Mori Su familia la tiene en cuenta Nelva Revuelta de Peñaranda en su séptimo aniversario Allá en Barranquilla, esposo, hijas y nietos La recuerdan Felicito a Carmen Cecilia Montoya en su cumpleaños La familia también la felicita Ana Sofía Mayor Giraldo en sus 15 años La abuela Amilvia Arias la felicita allá en Palmira Luz Teresita Taborda y Marta Ramírez Marta, las felicita Oro por el linaje matrimonial de Félix Velasco Trejos y Maura Canales Solís en Perú Por la salud de Eliana Mora Garrido allá en Chile, Manuel Troncoso, ora por ella Por la salud y el bienestar de María Laura Herrera y su familia y Bautista Herrera en Argentina Por la salud de la familia y amigos allá Larry Aguirre en Ecuador Y en acción de gracias por el trabajo de Claudia González En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con ustedes Al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Así obtendremos la reconciliación Y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy perdóname Hoy por siempre Si miraras la mentira Lo vacío de nuestra vida Nuestra falta de amor y caridad Hoy perdóname Hoy perdóname Hoy por siempre Aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Oremos Dios Todopoderoso y eterno Aumenta en nosotros la fe La esperanza y la caridad Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes Con senos amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Busca vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder Poneo las armas que Dios os da Para poder resistir a las estratagemas del diablo Porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso Sino contra los soberanos, autoridades y poderes que dominan este mundo de tinieblas Contra las fuerzas sobrehumanas y supremas del mal Por eso Tomar las armas de Dios Para poder resistir en el día fatal Y después de actuar a fondo Mantener las posiciones Estad firmes Repito Abrochados el cinturón de la verdad Por coraza poneos la justicia Bien cansados para estar dispuestos a anunciar la noticia de la paz Y por supuesto Tener embrazado el escudo de la fe Donde se apagarán las flechas incendiarias del malo Tomar por casco la salvación y por espada del Espíritu Toda palabra de Dios Insistiendo y pidiendo en oración Ora en toda ocasión Con la ayuda del Espíritu Tenid vigilias en que oréis con constancia Por todo el pueblo santo Pedid también por mí Para que Dios abra mi boca Y me conceda palabras que anuncien sin temor El secreto designio contenido en el Evangelio Del que soy embajador en cadenas Pedid que tenga valor para hablar de él como debo Palabra de Dios Ya la vamos Señor Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Bendito el Señor mi roca Que adiestra mis manos para el combate Y mis dedos para la pelea Bendito el Señor mi roca Mi bienhechor mi alcanzar Valuarte donde me pongo a salvo Mi escudo y mi refugio Que me somete los pueblos Bendito el Señor mi roca Dios mío Te cantaré un cántico nuevo Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas Para ti que das la victoria a los reyes Y salvas a David tu siervo Bendito el Señor mi roca Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo se acercaron unos fariseos a decirle a Jesús Sal y retírate de aquí Porque Herodes intenta matarte Jesús le contestó Vayan a decirle a ese zorro Hoy y mañana Expulso demonios y realizo sanaciones Pasado mañana terminaré Con todo hoy, mañana y pasado Tengo que seguir mi viaje Porque no puede ser que un profeta Muera fuera de Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los enviados Cuántas veces quise reunir a tus hijos Como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas Y tú no quisiste Por eso la casa de ustedes quedará desierta Les digo que no me verán hasta el momento en que digan Bendito el que viene en nombre del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Pablo nos alerta Sobre el enemigo que nos ataca constantemente Y es el maligno Y nos advierte Que el maligno no tiene los mismos atributos que los seres humanos El maligno tiene mayor incidencia y mayor poder sobre nosotros Algunos seres humanos nosotros los podemos subyugar, doblegar, manejar Pero el maligno no tiene grandes estrategias San Pablo nos advierte en esta batalla Pero nos esgrime una cantidad de armas No en el orden material Sino en el orden espiritual Para poder contrarrestar las incidencias del demonio Pablo describe prácticamente a un soldado romano Con el escudo Con el escudo El casco Su protección Y le hace una lectura cristiana Y a cada arma le adjudica precisamente un poder Entonces por eso nos dice Entonces por eso nos dice Que frente a estas fuerzas espirituales del mal Tenemos que tomar esas armas Armas espirituales Para poder resistir y permanecer fieles Y nos da las armas Como es la verdad La paz La fidelidad La fe La salvación El espíritu La palabra de Dios Nos imaginamos Nosotros vestidos como soldados Y a cada arma le colocáramos Estas cualidades o estos dones Quedaríamos supremamente protegidos Pero ante el maligno Estamos en un estado de vulnerabilidad Ya que no tenemos ningún arma espiritual Entonces claro Somos presa fácil del maligno Que bueno que pudiéramos revisar nuestra vida Y a el tiempo poder armarnos profundamente Para poderle dar una batalla al maligno Los santos lograron doblegar al maligno Porque se apropiaron precisamente Estas armas espirituales que se nos dan En este texto del evangelio Vemos como algunos fariseos Están advirtiendo a Jesús sobre héroes Este héroes es el héroes antipas Que es el tetrarca de Galilea Es uno de los hijos de héroes el grande Recuerden que héroes el grande Fue el que mandó a matar al niño Jesús Cuando estaba pequeño Mateo 2 capítulo 16 Recuerden que José tuvo que huir Con la virgen porque el papá De este héroe santipas Los iba a matar Los fariseos Miren existen Varias versiones Frente a la actitud de los fariseos Partiendo de este interrogante Los fariseos en verdad Si querían el bienestar de Jesús Lucas advierte que no todos los fariseos Tenían ideas nefastas contra Jesús Recuerden que tenemos algunos fariseos Que defendían a la iglesia Tenemos a José Arimatea A Gamaliel Tenemos a Nicodemo Que eran personas Que tenían empatía con Jesús Algunos dicen Que simplemente querían Avisarle a Jesús Para que no se Hiciera tan público Algunos dicen Que estos fariseos Eran hostiles Y estaban empeñados En esconder a Jesús Otros dicen Que en verdad Era muy sincera La intención de los fariseos Porque ellos buscaban Salvaguardar La integridad De Cristo Miren A veces El corazón de los poderosos Se cierra Al anuncio Del evangelio de Dios Miren que estos escribas Están previniendo a Jesús Vete de aquí Porque Herodes Quiere matarte A pesar de esa amenaza Que circulaba En el medio ambiente Jesús se mantiene firme Vaya Dígale a ese zorro En la literatura Rabínica El zorro era algo Despectivo Era una especie De insulto Dígale a ese zorro Que debo continuar Mi viaje Jesús Se ha determinado A cumplir La voluntad Del Padre Se mantiene fiel Y resiste Las fuerzas Del mal Jesús Como dice San Pablo Se apropió De todas Las armas Que el Espíritu Santo Le dio A él Jesús Ve como Concienta Melancolía Como El pueblo No quiere dejarse Acoger Así como la gallina Reúne A sus pollitos Porque no No quisieron Tuvieron Precisamente Esa hostilidad Nosotros También hemos sido Testigos De una historia Muy martirial En la que abundan Los nombres De religiosas Sacerdotes Obispos Pueblo como Oscar Arnulfo En El Salvador Y Juan José Gerardi En Guatemala Que han Entregado su vida Por la hostilidad De algunos sectores Que también Quisieron Que se fue Que se marcharan Pero ellos Se quedaron Fieles En la predicación Del Evangelio Que la Virgen María Nos bendiga Amén Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El piñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y es de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibas Este sacrificio Como alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Mira Señor Los dones Que presentamos A tu majestad Para que lo que se ofrece Por nuestro servicio Sea mejor ordenado A tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Dios omnipotente Y eterno Porque por medio De tu amado hijo Has querido ser No solo el género El creador del género humano Sino el autor generoso De su restauración Por eso con razón Te sirven todas tus criaturas Con justicia Te alaban todos los redimidos Y unánimes Te benicen tus santos Con ellos unidos A los ángeles Nosotros queremos celebrarte Y jubilosos Te alabamos Por siempre diciendo Santo, 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 santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Yahvé Santo, santo, santo Es el que nos redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria es Cielo y tierra pasarán Más tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasarán Más tus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no No, no pasarán Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera Que sean para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Con el Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan Te ofrecemos el pan A su perfección Por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Eduardo Vicente Mieles Octavio Reyes Mendoza Esther Irausquín de Naranjo Sebastiana Naranjo Arturo Mori Reautegui Juana Díaz Barrera de Mori Nelva Revuelta de Peñaranda Para que sean admitidos A contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Líbranos de todos Los males Les doy No vienen nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos el saludo De la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digna De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma Para la vida eterna Amén Señor Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Oremos Que tus sacramentos Señor Produzcan en nosotros Cuanto contienen Para que lo que ahora Celebramos en figura Lo alcancemos en su plena realidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oh Señora mía Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y emprueba De mi filial afecto A vos con salvo en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo Vuestro Madre de bondad Guárdame Guárdame Y defiéndeme Como hijo Y posesión vuestra Amén Felicito a Carmen Cecilia Montoya En su cumpleaños Felices 15 Para Ana Sofía Mayor Giraldo Que el Señor bendiga Esta nueva etapa En tu vida Luz Teresita Tabor De Marta Ramírez Mil bendiciones Para Feli Velasco Y Maura Canales Que el Señor bendiga Siempre su linaje Pronta recuperación Para Eliana Mora Garrido Un saludo Para María Laura Herrera Y su familia La familia Bautista Herrera Para Larry Aguirre Y para Claudia González El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Muchas gracias al Señor Cuantas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Hoy con el tiempo Alejándome de ti Por caminos que se alejan Me perdí Por caminos que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Dije ante tu altar Y al rezarte Y al rezarte Puedo comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa No se cansa Gracias.